Bueno, nos he saludado aquí al compañero hermano de la vida, guía, comandante del 4 de febrero, Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia, gobernador bolivariano, a su esposa, compañera, a los diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional, que cada vez que haya ya una pelea en primera línea, siempre Zulia en primera línea, siempre, como dijo el comandante. Por cierto, que ya está casi listo el decreto que va a presentar la Comisión de Cultura ante la Asamblea Nacional, una comisión para que la gaita sea declarada Patrimonio Nacional. La gaita, expresión Zuliana, expresión cultural Zuliana. Pero bueno.